Un efecto interesante es que el valor de la aceleración debido a la gravedad cambia rápidamente con la distancia al centro de la estrella de neutrones. Y dado que G es igual a G mayúscula M sobre R cuadrado, podemos calcular cómo cambia G con la distancia al centro de la estrella tomando la derivada de G respecto a R. Así que de G de R, entonces sería la derivada respecto a R mayúscula de G M sobre R cuadrado. Y notando que G y M son constantes, quedarían fuera de la derivada y tendríamos que esto sería la derivada respecto de R a negativo 2. Así que tomando la derivada tendríamos que esto es G M por menos 2R a la negativo 3, que sería la derivada de R a la negativo 2. Y concluimos entonces que DG de R va a ser igual a negativo 2G por M sobre R al cubo. Así que si ahora evaluamos esto en la superficie de la estrella de neutrones, con los parámetros que vimos en el problema anterior, que serían la masa como 1.4 masas solares, con un radio que es 15 kilómetros, o lo que es lo mismo 1.5 por 10 a la 6 centímetros, pues usando estos parámetros, DG de R sería igual a negativo 2 por el valor de G que es 6.67 por 10 a la negativo 8 dinas centímetros cuadrados sobre gramos cuadrados, por la masa que sería 1.4 veces la masa del sol, que es 2.0 por 10 a la 33 gramos, y esto entonces lo dividimos por R al cubo, que sería 1.5 por 10 a la 6 centímetros y esta cantidad va al cubo. Por lo tanto, DG de R, como cambia G con la distancia al centro de la estrella de neutrones, es igual a negativo 1.1 por 10 a la 8 centímetros por segundo cuadrado cada centímetro. Si uno compara este valor con el que experimentamos en la Tierra, podríamos decir lo siguiente, que esto es igual a 10 a las 5 veces el cambio. y en la aceleración gravitatoria, en la Tierra, por cada centímetro. O sea que si usted se mueve cerca de la superficie de la estrella de neutrones un centímetro, cambia el radio por un centímetro y lo compara con un cambio de un centímetro aquí en la Tierra, la diferencia es 10 a las 5 veces el valor. La ya sería mucho mayor que el cambio relativo acá en la Tierra. Así que imagínese que tenemos lo siguiente, tenemos la estrella de neutrones y si uno pudiese separarse en la superficie, los pies de uno que estarían en esta posición están más cerca del centro de la estrella que la cabeza. Vamos a suponer que este es la posición A y la posición B. Y obviamente si es una persona es mucho más de un centímetro. Así que la diferencia en fuerza entre A y B sería enorme. Y a este, esta diferencia en fuerzas tiene un nombre. que le llamamos la fuerza de marea. Fuerza de marea. El cuerpo de esta persona que está en la superficie de la estrella de neutrones sería estirado por estas fuerzas y es debido a que la fuerza de marea depende de la diferencia en las fuerzas a lados opuestos del cuerpo. La fuerza de marea actuando sobre esta persona sería la diferencia entre la fuerza que actúa sobre los pies y la fuerza que actúa sobre la cabeza. Sería un valor enorme. El alto valor de G también tiene otro efecto si lo miramos desde el punto de vista del equilibrio hidrostático. Y presento, ¿verdad? La ecuación que relaciona la presión con la densidad IG que discutimos anteriormente. Así que el cambio en presión con la distancia radial R al centro de la estrella es igual a negativo densidad multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria en el punto donde estamos parados, que está a una distancia R del centro. Así que el lado izquierdo es la razón a la que la presión disminuye. Si estamos mirando la atmósfera de la estrella de neutrones, ¿verdad? La parte superior de PD reindicaría la razón a la cual la presión disminuye en la cerca de la atmósfera de esta, o sea, cerca de la superficie de la estrella de neutrones. Y note que ese cambio es proporcional a G. Así que esto implica que la presión en la atmósfera de la estrella de neutrones decrece bien rápido. No habría una atmósfera como en la Tierra, sino que esa atmósfera tendría un grosor de cerca de un centímetro. Y esto es debido a la gran fuerza gravitacional, ¿verdad? Que a su vez produciría una aceleración gravitatoria enorme. Y siendo este uno de los factores que determina el grosor de la atmósfera que retiene y cómo cambia la presión en esa atmósfera más bien de esta estrella.